¿Crees que Agustín logre que te devuelvan a Erika? Yo confío en él ciegamente, mamá. Deseo tanto tenerla junto a mí, está tan... Sí, deben estar muy contentas por la herencia de Alfredo. Si usted en mi casa... A esto le llamas casa, no es más que un cuchitrín. Pues si no le gusta, váyase. Solo vine a advertirles que no me van a quitar mi dinero tan fácilmente. Su dinero no es su dinero, es el dinero de mi padre. Si tiene alguna reclamación que hacer, háganle a las autoridades, señora. A nosotras déjenos en paz. ¿Abril está aquí, en la vecindad? Sí. Asunción me dijo que la vio entrar hecha un mar de lágrimas. ¿Y qué preguntó por Rosalinda? Qué rápido, forren los chismes en esta mugrosa vecindad. ¿Descutieron? Pues sí, ya sabes que entre marido y mujer siempre hay broncas. Ya ves Lucy, parecía que era muy feliz con Aníbal y ahora está viviendo aquí contigo. No te quieras salir del tema. Estamos hablando de ti, no de Lucy. ¿Qué más quieres que te diga? Nos peleamos y a Bril muy digna agarró sus cosas y se largó de la casa. Algo le habrás hecho. ¿Y por qué siempre de ser yo el culpable? Porque te conozco, Beto. Bueno, ya estuvo suave. Yo solo vine a verte para que luego no digas. Salúdame a Lucy. Y por Fedra, no te preocupes. La acabo de ver y está bien. Tú no vas a ninguna parte. Antes tenemos que hablar muy seriamente. Claro, como ya te acostumbraste a los regalos y al estilo de vida que te da tu amante. Por eso quieres ahora más dinero. Yo no tengo por qué darle ninguna explicación. Váyase. Váyase antes de que nos haga perder la paciencia. Claro, no les gusta oír la verdad. Pero yo me voy a encargar que se sepa la clase de mujer suela que eres. ¡Basta! ¡Basta! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¿Y cuándo piensas decirle a Fedra su verdadero estado de salud? Aún no. No tiene caso que sufra, Gerardo. De veras no sabes cuánto lo siento. Al menos me queda la esperanza de ese hijo que viene. Y por favor, de esto nada a nadie. Se lo suplico. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? No sé a ti, pero a mí ya me dio hambre. Ay, a mí también. Mientras compramos un refrigerador vamos a tener que estar comprando diario la comida para que no esté hecha a perder. Pues, por lo pronto vamos por pan y leche. Y también podríamos buscar unos tamalitos o unas quesadillas, ¿no? Ay, ya no digas que me da más hambre. A ver, vamos. Tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre pensar que yo tuve algo que ver con la muerte de Berta? ¿Y Valeria Altamirano? ¿También es ella, inocente? Yo no puedo meter los manos al fuego por nadie, y menos por ella. Ay, Beto. Qué tristeza me da que andes en tan malos pasos. Eso es lo que tú crees. Si fuera cierto ya me hubiera agarrado la policía, ¿qué no? No deberías confiarte. En una de esas, alguien te denuncia. ¿Alguien? ¿Quién? El próximo viernes será el gran final de Rosalinda. Señora, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Yo me siento mal. Ay, muy mal. ¿Quiere que le llame al señor Fernando José? No. Mejor llamo a una ambulancia que me lleve al hospital inmediatamente. Me quedaste en que seguiríamos jugando tenis juntos y no te has aparecido en el club para nada. Disculpa, Luz María. He tenido algunos contratiempos. ¿Qué te pasa, Fernando José? Te noto como preocupado. Nada. Nada. Disculpen. ¿Bueno? Sí, sí. Enseguida voy para allá. Por favor, disculpen. Me tengo que retirar. Te haces cargo, Gerardo. Por supuesto. Gracias. Hasta luego. ¿Pero cuáles son esos problemas que tanto le preocupan a Fernando José? Bueno, son personales. Yo pensé que tal vez podríamos llegar a algo él y yo, pero ya veo que es muy complicado. No creo que pueda ser feliz con un hombre así. Entonces, ¿qué? Mi pozolito de guerrero. ¿Me vas a hacer caso sí o sí? Mira, Bonifacio. Te voy a decir la neta para que ya dejes de molestarme. Yo ya tengo novio. Así que ya no insistas o te vas a meter en problemas. Bueno, ¿y se puede saber contra quién perdí? Digo, porque tiene que ser alguien guapo, inteligente, rico, buena onda. Para que me haya podido superar. Pues por principio de cuentas, es joven. Yo ya perdí este buni. Ándale, no pensé en la edad. ¿Qué pasó, Selena? ¿Está haciendo algo ese gordinflón? No, mi amor. Solamente estábamos platicando. ¿Verdad, Bonifacio? Eh, sí, 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 eso. Bueno, ya te pasé el chisme. Ahora te toca a ti investigar qué se trae esta chava por estos rumbos. ¿Cuál chava? Ay, Abril, esposa del Beto. Nos vemos. Ahora, ahora, ¿y ustedes qué hacen tan juntitos? Selena y yo somos amigos. ¿Qué tiene de malo platicar? Ay, ¿a poco no haríamos bonita pareja, mamá? ¿Estás loca? ¿Con este bueno para nada? Bueno para nada, pero bien cargado. No, 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 no Gracias por ver el video.